Este viernes, en el programa de viernes, se subía, pues, se ponía a hablar sobre la muerte de su madre, María Jiménez, su hijo, Alejandro Jiménez. Muy tierno porque ha explicado cómo vivió, pues, toda su experiencia con su madre y con lo que había pasado con su padre. Y a mí me cae. Este chico lo veo, pues, sí, noble también, sencillo y explicando las cosas. Y ha explicado más que nada cómo una historia de cómo despedirse de una madre, que ha dado mucho sentimiento. La cantante María Jiménez, que murió el 7 de septiembre del 2023 en su casa del barrio de Triana, en Sevilla, a los 73 años de edad y rodeada de su familia. Alejandro Jiménez ha recordado en De Viernes cómo le contó a su madre que tenía, cómo le contó su madre que tenía cáncer de mama. Fue un trayecto a Sevilla. Me dijo, te tengo que dar una noticia. Tengo cáncer de mama. No obstante, el hijo de María Jiménez apunta que la vida para ella siguió con normalidad, sin hacer mucho caso a lo que le habían dicho, ¿no? Pero posteriormente también tuvo cáncer de garganta. Otro obstáculo más. La cosa no iba a acabar aquí. María Jiménez estuvo en coma durante dos meses. Eso es lo peor. Recuerda Alejandro que María Jiménez volvió a resurgir sacando otro disco e intentando tirar para adelante, a pesar de los baches que le iba poniendo la vida, ¿no? Hasta que llega el cáncer de pulmón hace dos años, que ahí ya es cuando empieza a verle las orejas al lobo. Alejandro Jiménez se ha emocionado al recordar las palabras que le dijo su madre, María Jiménez, le transmitió que le quería y eso le hizo pensar que ya se estaba preparando para cuando no estuviera, que supiera bien lo que sentía por él y el amor tan profundo que tenía hacia su hijo. Explicaba que de repente no podía mover sus piernas y rápidamente fue a donde se encontraba para pasar esos últimos instantes de su vida con ella. Sus últimas palabras hacia su madre fueron, Mamá, es la hora de dormir. No sé si ella se dio cuenta o no, pero señala Alejandro rompiendo a llorar. Luego te das cuenta que cuando no está tu madre estás solo en el mundo. Ella estaba orgullosa y contenta y se fue sabiendo que estaba todo más o menos encauzado. Recuerda Alejandro, una muerte que provocó un gran impacto, como ya recordamos, en la sociedad y con un funeral lleno de eminencias, despidiéndose de una auténtica leyenda española de la música. Pasaron un total de 30.000 personas por la capilla ardiente. Luego también relató Gustavo haber conocido más a su padre, ¿no? y la relación que había tenido, que tuvo con su padre. Alejandro ha explicado que cuando en el año 2013 su padre murió, se enteró a través de la televisión. No entiendo por qué te estás muriendo y no avisas a ninguno de tus hijos. No sé la sensación que tienes que tener en tu cuerpo para morir solo acompañado de tu señora. El hijo de María ha desvelado que pese a no haber tenido relación con su padre, fue a su funeral y habló. Lamenté el no haber podido estar con él los últimos seis años. Querría darle a Reyes Monforte las gracias por estar ahí los últimos años con mi padre. Por otro lado, Alejandro ha dado a conocer lo que hizo cuando escuchó que su padre le quería desheredar. Le mandé un mensaje, le dije, y le dije, métete tu herencia en los co-imaginaros, ¿no? Lo que sigue, no la quiero, no quiero nada tuyo. No me arrepiento de que no me haya dejado más herencia. En cuanto así ha conseguido perdonar a su padre, Alejandro se ha pronunciado, me ha ido costando, se muere y no le perdonas de inmediato. Ahora que tengo hijos, entiendo que se te pasa y terminas por perdonarlo. Además, el hijo de Pepe Sancho ha confesado que siempre le quedará una espinita clavada. Siempre me he quedado con las ganas de emborracharnos juntos, de pasar un rato padre e hijo. Me hubiera quedado decirle, oye papá, que yo no soy el culpable, reconócelo, reconoce tu error y yo no te he querido joder la vida. Desde luego un poquito fuerte, ¿no? Dice que lo peor también a lo que recuerda y se sincera sobre el día que su madre apuntó con una pistola a su padre. He vivido con ese disparo años hasta que lo he contado. Él ya se sabe que Alejandro tuvo una infancia muy complicada, ¿no? Marcada por la muerte de su hermana, por los malos tratos que sufrió su madre. Pero el infierno terminó el día que María Jiménez cogió una pistola. Precisamente esto ha contado en exclusiva en De Viernes. Alejandro Jiménez, además de algunos detalles más que marcaron su pasado y su niñez, hijo de María Jiménez, no esconde sentirse afortunado de ser hijo de María Jiménez. Y Pepe Sancho, ¿te hace una tortilla, Sara Montiel? ¿Te hace un guiño, Rocío Jurado o Paco Rabal? Es muy bonito. Alejandro Jiménez cuenta que cuando nació la vida profesional de sus padres era plena. Tenían dos carácteres muy fuertes y una vida de mucho ajetreo. Había momentos muy buenos entre ellos y mucha complicidad. Alejandro Jiménez, recuerda, y de pequeño se ponía un traje con su sujetador y unos cascos, además de una peluca, y salía al salón imitando a su madre. Un ejemplo de la devoción que sentía Alejandro por su madre, María Jiménez. Pero hay un momento que marcó un claro punto de inflexión. La hija de María Jiménez, María del Rocío Asunción Jiménez, falleció en un accidente de tráfico. Esto provocó una grave tristeza en María Jiménez, que en una entrevista en aquel entonces aseguraba tener un frío interior muy grande. Alejandro cuenta que un día quiso ir al cementerio y su madre le preguntó que para qué. Olvídate, si no he ido yo en 40 años. La tristeza era total por parte de María Jiménez y le costó mucho superarlo. Es tu niña, ¿cómo vas a superar eso? Un momento al que Alejandro no volvería de su infancia es a las peleas de sus padres. Si hay algo que le ha costado superar a Alejandro y que ha recordado mucho tiempo, fue el día que su padre, Pepe Sancho, le rajó la cara a María Jiménez y ella lo encañonó con una pistola. Yo he vivido con ese disparo años, hasta que lo he contado. Ahí tenía siete u ocho años. Ahí nadie te hace caso. Antes de apretar el gatillo yo ya me fui corriendo porque lo inimitable iba a pasar. Salté la valla y corrí. Yo escuché el disparo desde el campo de golf. Corrí como un demonio. Además añade que se fue a casa de un amigo, perico, sin entender lo que pasaba. Mi madre me dijo, si hubiera querido matarle, le hubiera matado, pero yo no soy una asesina. Señala que al día siguiente estaban todos dándose masajes como si no hubiera pasado nada. Es un poquito fuerte, ¿no? Porque lo vaya, es que vivir esto de críos es pasa como el hijo de Bárbara Rey. Que vivir todos estos dramas yo creo que marcan a estos críos para el resto de su vida, ¿no? También habló la hermana de María Jiménez, Isabel Jiménez, sobre el maltrato que sufrió, ¿no? Y dice que es que Pepe Sancho no soportaba que ella fuese más que él, ¿no? Ella también se sentó en directo y durante la noche para conceder uno de sus entrevistas más personales. La hermana de la cantante ha desvelado distintos episodios de malos tratos de lo que fue víctima a María. La hermana de la cantante explicaba que todo comenzó el día de la boda de María y Pepe. Él se cabreaba con ella porque hay una serie de invitados y él no soporta que ella sea más que él. Tenía unos telos profesionales con ella grandísimos. Él no quería que ella fuese más que él. Ese día cuando se fueron de la boda ahí le dio la primera hostia. Ahí era cuando tenía que haberle haberlo dejado. Ella no me lo contó en ese momento. Me ocultó muchas cosas, continuaba explicando Isabel. También ha explicado que Pepe Sancho maltrataba psicológicamente a su hermana. Era de levantarse con el pie izquierdo. Se tropezaba con el cenicero y él decía que no la había puesto ahí. La apartó de la familia y de todo. Y ella con la única que tenía contacto era conmigo. Es fuerte, ¿no? Es que son personas que han vivido dramas en su vida. Y todos recordamos que sí, que la relación Pepe Sánchez-María Jiménez fue una relación de tiras y aflojas, ¿no? Tan de golpe se divorciaban y se tiraban los trastos a la cabeza y de golpe volvían otra vez a casarse y a estar juntos. Pero vaya, nadie comprende cómo puedes aceptar un maltrato. La hija de la cantante María Jiménez y otras cuatro personas que viajaban en unos años de edad. Estoy en nadie para superarlo sola. Para lo contrario, porque tengo muchos muertos y la... ¿De tu hermana en casa? No, había una foto. Yo una vez que puse una vela. Y un amigo de mi madre y me dijo... Dice, no, no, tu hermana no necesita vela. Y me siento fatal. Pero no, mi madre no hablaba realmente. Yo lo que le dije a mi madre un día, digo, ¿podría ir al cementerio? ¿A qué vas a ir? ¿A la tumba de tu hermana? Olvídate, si no he ido yo en 40 años. ¿La tristeza la supera ahora? Yo creo que no, sinceramente creo que no. ¿Cómo vas a superar eso? Imposible. Yo respeto a todo, pero miedo a nada. Es terrible, sabes, que tú luches tanto, tanto, tanto para llegar a un punto que de repente la vida te quite tu hijo. Entonces, te quieren morir. Yo un día le digo, mamá, ¿estás loca? ¿Cómo? Si no estuviera loca, me hubiera metido un tiro hace 40 años. Y con razón. Tenías que estar un poco loco para poder aguantar el resto de tu vida con eso. Porque cada día me acuerdo de ella. La herida se va cerrando, pero el dolor no. A veces me quitaron las ganas de vivir. En una época en la casa de Sevilla, me acuerdo que mi madre me quemó sin darse cuenta con el cigarro, andando, nos cruzamos y me quemó la tripa sin darse cuenta. Y yo, en disgusto, me ha quemado, me ha quemado. Y pensándolo, entiendo que ese era su momento de tristeza, pero yo no lo veo reflejado. En aquel momento no volverías ni loco de tu infancia. A las peleas de mis padres. Además, tú te crees que, como eres el hijo y eres el pequeño, puedes ponerte en medio y te crees que la vas a frenar, la pelea. Olvídate. Hay una cosa que es verdad y yo siempre tengo la culpa. ¿Tú siempre tienes la culpa? Siempre tengo la culpa. ¿De todo? De todo, de todo. Vamos, el día que no me riñen, digo, algo pasa raro hoy. ¿Te acuerdas el móvil grande ese de taco? Eso en la cabeza de mi padre se lo ha planteado a mi madre. A eso sí que no volvería, al ver cosas volar por la casa y todo ese embrollo, eso, a eso no volvería. Te estás pasando de la raya y de eso yo soy muy culpable para que no te me vaya. Pero ¿quién te crees que eres loco, loco, loco? Yo he vivido con ese disparo, he vivido años, tío, he vivido años hasta que lo he contado, la verdad. Yo ahí tenía siete, ocho años. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Ahí nadie te hace caso, tío. Y antes de interpretar el gatillo yo me fui corriendo porque ya lo inhabitable iba a pasar. Salté la valla y corrí. Yo escuché el disparo desde el campo de vuelo. Corrí con un demonio. Y me fui a casa de mi amigo Perico y él no entendía qué pasaba. Yo llegué descalzo corriendo tres kilómetros hasta su casa, que era lo único que yo pensaba. Un abrazo, sin poder hablar, le expliqué lo que pasaba y él ya fue a mediar. Y dentro de lo que pudo se medió. Y mi madre me dijo, no, no, yo si hubiera querido matarle le hubiera matado, pero yo no soy una asesina. Pues al día siguiente estábamos todos en casa dándole un masajito los unos a los otros, todos en la cama tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Y eso solo es un poquito lo que os he puesto de lo que él ha comentado, ¿no? Pero bueno, primero perdonad por la voz, que ya os lo vuelvo a decir que es que no tengo voz. Tengo un resfriado como muy fuerte y la voz se me queda, ¿no? Entonces me cuesta hacer el vídeo. Pero bueno, ahí está, que lo he hecho como he podido. Dejar vuestros comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo y feliz año nuevo para todos y para todas.